La sostenibilidad, ese concepto que para muchos es un must, para muchas empresas también, está muy de moda en lo que tiene que ver con la vivienda, en este caso tanto para la adquisición como para el alquiler. Y es que, según un estudio de Fotocasa y Solvia, hay muchísima gente que tiene mucho interés en adquirir una vivienda sostenible, que lo considera un factor determinante para, en este caso, comprar una casa o alquilar. Para el 20% es un factor importantísimo a la hora de hacerse con una vivienda en propiedad y para casi un 20%, alrededor de un 17%, es un factor también muy relevante a la hora de ir a una casa en alquiler. Así que, de esta manera, pues se comprueba la relevancia de la sostenibilidad hoy en día y es que también hay que tener en cuenta la cuestión de los gastos. Hay que tener en cuenta que una casa sostenible, pues posiblemente tenga unos gastos menores en lo que tiene que ver con la energía, con la calefacción, etcétera, etcétera. Y eso, pues lógicamente, influye a final de mes en la factura que uno tiene que pagar. Aunque quizás el alquiler salga un poquito más caro o la casa salga un poquito más cara, después viene un ahorro en gastos. De ahí que la mitad de las personas que están en situación de irse a una casa nueva estén dispuestas a pagar entre un 5% y un 10% más por hacerse con una casa que sea sostenible. Y es que el factor, digamos, del ahorro es determinante a la hora de esa elección. Lo podemos ver hoy en día, donde las casas antiguas, pues evidentemente tienen un gasto de energía mayor, consumen más, gastan más, son, entre comillas, más perjudiciales para el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, y las casas sostenibles son más caras, pero a la larga suponen un ahorro para aquellas personas que viven precisamente en este tipo de inmuebles.